1, 2, 3, 4 Aquí está la maquinaria musical del Estado Bolívar Nexus Que sigan los comparsas, que sigan los comparsas, que sigan los comparsas Escucha, escucha Calipso del Callao Calipso del Callao Al estilo de Nexus Nexus Technology 1, 2, 3, 4 Está mezclando DJ Melvin Extreme DJ Harold Vargas Y se llama Cheche 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 Oye, oye Cheche Y todo el mundo con la manito arriba Y este es el coro que dice Cheche 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 Oye, oye Cheche 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 Rigmo pa' ti Rigmo pa' mi Rigmo pa' el futuro que suena el que dice Cheche 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 Y que pom pom pom, 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 ahora llego la hora que le dije yo Mi compadre hace el tomo suena, ¿cómo dice? Oye papa, mamá, máá,кахgeno duro, oh y mamá, oh y mamá, dale papá Nexus Arte gradilco, arte gradilco Junior Hernández DJ Harold Vargas Nexus Technology Salve Brinque Salve 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 Todo el mundo lo baila Todo el mundo lo goza Todo el mundo lo goza Todo el mundo lo brinca Todo el mundo lo baila Todo el mundo lo salta Nexuses Technology DJ Melvin Muñoz Que mira como baila, que mira como gusta Oye como suena el ritmo que te gusta Que mira como baila, que mira como goza Oye como suena el ritmo que te gusta Que mira como baila, oye como suena Y que mira como baila, oye como suena Y que mira como baila, que mira como goza Oye como suena el ritmo que te gusta Que mira como baila, que mira como goza Oh mi amigo, yo te quiero Señorita, señorita, eres muchacha Yo te quiero con mi amigo Y hola como te va Hola mi señorita Hola mi señorita Señorita que es para ti Muela mi ritmo que es para ti Hoy de mi soca que es para ti Para ti, para ti, para ti, para ti Hoy de mi ritmo que es para ti Hoy de mi soca que es para ti Hoy de muchacha que es para ti, para ti, para ti, para ti Next Bueno señoras y señores Por el que se encuentra presente esta noche aquí Con producciones Bamba Show Arriba la mano Que me levante la mano Que me levante la mano Que me levante la mano, me levante la mano Que me levante la mano Nelson ¿Y tú querías? ¿Y dónde está? Aquí llegó ¿Y cómo viene? Aquí está ¿Y cómo va? Aquí llegó Que suene, guitarra, que dice Y ahora que suene el coro Pásalo, pásalo, pásalo Pístolo, báilalo, báilalo Pásalo, pásalo Alalale Pásalo, pásalo, pásalo Pístolo, báilalo, báilalo Pásalo, pásalo Y alalale Y que pum, pum, pum Ja, ja Y es el martillo Ay, 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 ay Te va a clavar Y pum, pum, pum Ja, ja Y es el martillo Ay, 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 ay Vuelan al loco Y que mírala, oye la Mírala, oye la Es el martillo que te anda buscando Y que mírala, oye la DJ, Melvin Muñoz Nexus Nexus Technology Nexus Y así que canta conmigo Ae, ae, ae Le vego, le vego, todo el mundo lo canta Ae, ae, ae Ae, dale al bombo Que me gusta, como suena Ae, dale ese bombo Que es contagioso Y pegajoso, mamá Ae, 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 dale ese bombo Que a ti te gusta Que a mí me encanta, mamá Ae, 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 vamos a ver Que va a pasar Hola marito Cuando suena este ritmo que dice así Oye Quiero que baile toda mi gente Y que suenen los metales Nexus Nexus Y el que lo bailó Logos Nexus Nexus Technology Y el que lo bailó Miguel y sus muchachos Calizo del Callao Y hay muchachita Ven pa' bailar Porque te hago el ritmo En el carnaval Y hay muchachita Te invito ya callao Porque te hago el ritmo Tú vas a gozar Ritmo nuevo para ti Huevo, rico Y el ritmo nuevo y contagioso Que te va a gustar Ritmo nuevo para ti Huevo, rico Y el ritmo nuevo y contagioso Que te va a gustar Que me levanten, me levanten Y bailan Bricando 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 Una bulla Baila Ritmo Santa Ritmo Baila Ritmo para ti Y a los turistas Los invito yo a bailar Porque te hago el ritmo De cantar al aval Y a los turistas Los invito yo a callao Porque te hago el ritmo Tú vas a gozar Ritmo nuevo para ti Huevo, rico Y el ritmo nuevo y contagioso Que te va a gustar Ritmo nuevo para ti Para mí Huevo, rico Y el ritmo nuevo y contagioso Que te va a gustar Que me levanten la mano así Baila Bricando 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 Baila Bricando A todos los que da Ay mamá Y cuando vaya por la plaza Ojalá que no se me vaya Porque aquí lo vamos a esperar Se escucha mucho dicho Que dicen por ahí Que a lo hecho pecho Que el que va y que ya yo fui Cada loco con su tema Y no te lo voy a decir Porque a mí me gusta uno Que suena y dice así ¿Dónde manda capitán? ¿Dónde manda capitán? ¿Dónde manda marinero? ¿Dónde manda capitán? ¿Dónde manda capitán? ¿Dónde manda capitán? El Tsunami, aquí viene el Tsunami Si voy por la plaza, ella está en la esquina. Si voy por el robo, ella está en la esquina. Si voy por el robo, ella está en la esquina. Si voy por la plaza, ella está en la esquina. Si voy por el robo, ella está en la esquina. Dj, Harold Vargas. Váyanse lo grabando y saquen sus teléfonos porque se escuchan muchos rumores Se escuchan muchos rumores y lo que ya voy a escuchar Cada loco con su tema porque es una mente de verdad Somos hijos del callao y no se te olvide nunca Es una mente invisible y nada aquí lo va a parar Y aquí viene Aquí viene Escuchen con atención Porque a mí me gusta cuando yo voy caminando Y viene esa cosa por ahí Porque esa cosa viene por ahí Saquen los teléfonos, saquen los teléfonos Porque viene esa cosa ahí y yo a veces le pregunto a los muchachos Yo a veces le pregunto a los muchachos Yo no sé si quiere pasar o está accidentada Pero el capitán no lo para nada Yo no sé si quiere pasar o está accidentada Pero el capitán no lo para nada Ay, 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 que te escondida 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 Ay, 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 con la manito arriba Ay, 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 arriba Ay, 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 arriba Ay, ay, ay Y aquí viene Nexu Este público es malo, vale Canten ustedes, canten ustedes para que yo canse un poquito Así suavecito Y aquí viene El tsunami Y cuando es con el maniático Mucho mejor porque no tiene padrote Igual a mi hermano querido Hace el video el monstruo del sur del estado de Bolívar Aquí viene Aquí viene Si voy por la plaza Ella te la esquina Si voy por el juego Ella te la esquina Y si voy por la plaza Ella te la esquina Y si voy por el juego Ella te la esquina Ay, ay, ay 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 Te la esquina Suéltalo a la I Mexu Todo el mundo con la mano arriba 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 MEXUS 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 E позволians E E E E IT SINGEN 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 GET SINGEN MAM SINGEN ES NAM MAM ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! NEXU Mírala. Mírala. Mira, mira lo que viene, nada, nada me detiene Lo que te gusta, lo que te quieren, entonces vengan a ver este mi ritmo, está de moda, cantalo, cantalo, cantalo todo lo que suene que quite así Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y nos vamos a encombar cerrando el ambiente de los pies Sa, 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 come on DJ Melvin Extreme A todo lo que da A todo lo que da Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Allá salió! ¡Allá salió! ¡Allá salió! El indetenible El indetenible Harold Vargas Nexus Tecnology Como me gusta esa mujer Como me aprieta esa morena Pregunté yo por su nombre Y me salió un rollo, no sé O sea, esta chica me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Me gusta como baila soca Esa chica me vacila Ay, me vacila Chisak, chisak, chisak La morena, chisak, la morena Chisak, la morena Chisak, la morena Du, 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 du Cómo me gusta esa mujer Cómo me aprieta esa morena Te pregunté yo por su nombre Y me salió un rollo, no sé O sea, esta chica me vacila Me vacila Esa chica me vacila Me vacila Me gusta como baila soca Esa chica me vacila Ay, me vacila Ay, chisak, chisak, chisak La morena, chisak, la morena Chisak, la morena Chisak, la morena Y en la guitarra, Neldo Chisak, la morena Sigue, chisak, la morena Que le le, que le le, que le le le. Que le le le, que le le le. Que le le le. Que le le, que le le, que le le, que le le, que le le. Y uno no manda, a todos ustedes, y que sigan rico. Buenas, Raúl. Buenas, Raúl. Buenas, Raúl. Buenas, Raúl.